Santiago. Ok, Good Money Santiago. Gabriel. Gabriel. Good Money campeón. Natalie. Presente Miss. Ok. Blanca. Darío. Presente. Mariana. Presente Miss. ¿Dónde está Marianita que no la veo? Ah, por aquí está Marianita. Tomás. Itzel. Presente Miss. Ok, no está Tomás. Arón. Arón. No está Arón tampoco, ¿eh? Polet. Presente. Ok. Xiomara. Xiomara. Brittany. No está. Verón. Presente Miss. Ok. Leandro. Leandro. Presente Miss. Leandro, ¿estuviste en la primera clase? ¿Por qué no te tengo acá en asistencia? Es que se me cortó el internet. No puedo entrar. Ah, no estuviste en la primera clase porque acá te tengo, pues. Carlos. Carlos. La segunda ya se me prendió. Ah, ya mi amor. Carlos. Ahí está Carlitos, ¿no? Todavía no le ha traído su abio o su mami. Abigail. Ahí. Presente Miss. Ok. Qué linda, mi Abby. Cuando entra a todas sus clases, estoy happy, ¿no? Que no falte a sus clases. Muy bien, mi Abby preciosa. Beatriz. No está Beatriz. Solange. Presente Miss. Muy bien, Solange. No ha entrado Blanca, ¿no? No ha entrado Blanquita. Tomás. Tomás ya entró. A ver, Tomás. Presente Miss. Good morning. Good morning, Tomás. ¿Por qué? ¿Por qué era la 35? Aarón. No está Aarón. Brittany Xiomara no está. Ashanti ya entró. La vi por allí. Por ahí está Ashanti. Ya la vi. Presente Miss. Good morning, mi amor. Ok. Vengan, hay algunos niños que han entrado a la primera clase y a la segunda clase ya no han entrado. ¿No? Como en el caso de Blanquita y Aarón. Ya no están en la segunda clase. Hay que tratar de no faltar, pues, ¿no? Entrar a la hora porque si no nos perdemos minutos valiosos de nuestra clase. Ok. Ahora sí, miren, vamos a silenciar un ratito a todos y vamos a trabajar el tema del día de hoy, ¿no? Del área de comunicación. Ya hemos trabajado. Ya hemos trabajado, ¿no? Ya hemos trabajado, pero vamos a hacer, ¿no? Algunas páginas pendientes de nuestro libro de actividades de comunicación. Bueno, entonces vamos a recordar, acá hay un pequeño, acá hay un pequeño concepto que lo quiero rescatar de la clase anterior. No, ¿qué cosa es un decálogo de normas? No, ¿qué cosa es un decálogo de normas? El decálogo de normas, ¿no? Es un texto que contiene 10 normas. Por eso viene su nombre de decálogo. Deca. Deca viene de 10. Ya, es un texto que contiene 10 normas o principios. Principios importantes para el desarrollo adecuado de una actividad. Ejemplo, ¿no? El decálogo del buen trato, decálogo del uso de la biblioteca, ¿no? No, ¿se acuerdan cuando pues íbamos a la sala de cómputo, ¿no? Y también pues allí, ¿no? De repente cuando regresamos podemos hacer un decálogo de normas, ¿no? Del uso de la sala de cómputo, ¿no? Tendremos que contemplar pues allí 10 normas, ¿no? Avi, no te distraigas con tu cortina y bien atenta. ¿Cuáles son las pautas para escribir un decálogo de normas? Dice, establecer el objetivo del decálogo, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? No, ¿para qué necesitamos un decálogo de normas? Acá está la pregunta, ¿no? Dice, considerar que todos puedan cumplir las normas, ¿no? Hay que considerar que todos tenemos que cumplir las normas. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a decir que tenemos que subir de forma adecuada, ¿no? En forma ordenada. ¿Se acuerdan cuando subíamos a la sala de cómputo, ¿no? Los niños, pues, de repente, no es el caso de nuestro salón, ¿no? Pero imaginemos que hay un niñito que está en silla de ruedas. ¿Podrá subir, pues, a la sala de cómputo? No va a poder subir, ¿no? No va a poder subir. Entonces, las normas tienen que estar, tienen que estar, tenemos que hacer el decálogo pensando en todos. En todos los integrantes, no en nuestro caso de nuestro salón, ¿no? Entonces, sí podemos colocar, ¿no? Subir en forma ordenada hacia la sala de cómputo. ¿No? Porque no es el caso de que por ahí, si hubiera un niñito con silla de ruedas, ya, pues, ya no podemos poner esa norma, ¿no? Porque el niñito no va a poder subir, ¿no? Porque con su silla de ruedas, ¿no? De repente, el colegio tendría que implementar, pues, algunas máquinas, ¿no? En el primer piso para esos niños, ¿no? Indicar la norma con un verbo en tiempo futuro, ¿no? Dice, llegaremos, respetaremos, cumpliremos a futuro, porque es lo que nosotros queremos cumplir, lo que nosotros queremos llegar a hacer, ¿no? Con este decálogo de normas, al elaborar este decálogo de normas. ¿Ok? Entonces, mira por acá el trabajo que tienes que hacer, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer acá, esta es la tarea para el día de hoy, ¿no? Dice, desarrolla la página 104, vamos a ponerle más para que lo puedas ver. La página 104 y 105 de tu libro de actividades de comunicación, ¿no? Dice, realiza una lluvia de ideas sobre las acciones necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades dentro del ambiente que has elegido, ¿no? En la clase anterior, pues, tenías que elegir, ¿no? En qué ambiente de tu colegio, ¿no? Ibas a elaborar, ¿no? Para qué ambiente de tu colegio ibas a elaborar este decálogo de normas. 104 y 105 de tu libro de actividades de comunicación, ¿no? Uy, Excel está entrando por aquí. Ok, entonces, ¿no? A ver, vamos a elegir nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a elegir, imaginemos que hemos elegido la sala de cómputo. Ok, vamos a elaborar un decálogo de normas para la sala de cómputo. Yo no sé si es en la tarea anterior que has elegido eso. Si has elegido eso, excelente, vas a poder completar lo que ahora vamos a completar juntos. Yo no lo he elegido, Miss Natalie. ¿Cómo, Rodri? Yo lo he elegido. Ah, excelente. Entonces, esta lluvia de ideas, lo que vamos a completar, lo vas a poder, vamos a poder hacerlo juntos, ¿ok? Dice, realiza una lluvia de ideas sobre las acciones necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades dentro del ambiente que has elegido, ¿no? ¿Cuáles son esas lluvias de ideas, imaginemos? Nosotros, ¿qué queremos que haya en nuestra sala de cómputo? ¿Cuál puede ser una norma, una lluvia de ideas? ¿Qué queremos que haya? De repente, orden, ¿no? Eso queremos que haya, ¿no? O que cuando lleguemos a la sala de cómputo, queremos ver todas las sillas desordenadas, ¿no? Pues, no, queremos ver que estén ordenadas, ¿no? Las sillitas, que haya orden, que haya también, pues, limpieza. Solamente estamos colocando lluvia de ideas, ¿ah? No estamos haciendo todavía nuestro decal. Limpieza también queremos que haya. También, ¿qué queremos cuando estamos en la sala de cómputo? ¿Queremos estar peleando entre nosotros o trabajar en forma armoniosa? ¿No? ¿Tú qué piensas? A ver, dime, Ivancito. Sí, mis. A ver, Ivancito. Cuando estamos en la sala de cómputo, ¿no? ¿Cómo queremos trabajar allí? ¿Peleando? No, no. Trabajaremos en silencio. Ah, ya. También, ¿no? El silencio también, de repente, es un poquito de orden, limpieza. Tranquilidad, ¿no? Que haya tranquilidad. No tanto silencio, porque imaginemos todos mudos. No vamos a poder tampoco, ¿no? Por ahí algo que comenta, ¿no? Que haya tranquilidad en la sala de cómputo, sí. Tranquilidad, ¿no? Todos mudos tampoco. Sí, amiga, ahí. Dime, mi amor. Esa es la palabra, como tengo acá, yo cuatro líneas, la escribo abajo o junto. No, lo vamos a poner, puedes ponerlo con guiones, con puntitos, para irlo desarrollando. Esto no es una tilde, ¿ah? Porque si no, van a pensar que es una tilde. Tranquilidad, también queremos que haya en la sala de cómputo. Mi natal. Sí. ¿Y qué? Por supuesto, ¿ah? ¿Puedo ir al baño? Claro, claro, mi amor. Sí, sí, sí. Ok. También, a ver, por allí que me comente, a ver, a ver, ¿quién me ha llamado en la mañana? A ver, Marianita. Marianita entró o no entró, Marianita? Creo que ya no, sí, se entró, Marianita. Marianita Muñeca, dime. ¿Qué más te gustaría que, pues, haya en la sala de cómputo? Me gustaría que vea un poco. Para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar, este, de manera armoniosa, de manera correcta. Estar feliz. Que no peleen nada. Ah, ya, acá, entonces, dentro de lo que es la lluvia de ideas, ponemos también tranquilidad, ¿no? Nada de peleas, también podemos colocar, también es una lluvia de ideas. Nada de peleas, también. Gracias, Marianita. Uy, ¿qué pasó por acá? Me salió una, una cola. Esos son la lluvia de ideas. Todavía me hemos hecho nuestro, nuestro decálogo. No, no olvidemos que decálogo viene de, que son diez normas. Nada de peleas. No, porque, aunque no, no era el caso, no porque cada niño tenía, pues, ¿no? Los que hemos ido a la sala de cómputo, los, cada niño tiene el número de su, de su, de la máquina. Y a esa máquina siempre iba, todo el tiempo, ¿no? Eso también, de repente, ¿no? Respetar el turno, ¿no? Respetar la numeración de las máquinas, ¿no? Ya sabían ustedes qué máquina les correspondía. Entonces, ahí está la lluvia de ideas, ¿no? Para poder elaborar nuestro decálogo de normas, ¿no? En el ambiente que hemos elegido el día de hoy, que es el ambiente de la sala de cómputo. No, si has elegido la sala de cómputo en la página 103, ¿no? Depende si has elegido, si has elegido, si has elegido otra sala, ¿no? Ya pues tendrás que cambiar un poco. No, la lluvia de ideas. Ok, ahí veo a algunos niños todavía escribiendo, vamos a esperarlos. Vamos a esperar que están escribiendo por allí. Ahí veo a Fernandita escribiendo, a Gabriel. Muy bien, Gabrielito. Mis, abajo dice, ¿qué título llevará tu decálogo? Sí, sí, mi amor. Pero todavía estamos, estamos, están trabajando todavía tus compañeros para escoger juntos, ¿no? El nombre, qué título llevará tu decálogo. Ah, ya. Sí, todavía falta. Ya veo que ya terminó, Matías todavía sigue escribiendo, Solán también está escribiendo. Vamos a esperarlos, vamos a esperar un ratito. Ya terminó de escribir alguno, ya terminaron de escribir, muy bien. Sí. Ok, ya está. Ahora vamos a pensar juntos qué nombre o qué título llevaría nuestro decálogo de normas. ¿No? Nuestro decálogo de normas, qué título le podríamos colocar, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar alguna idea? Yo, Miss. A ver, Rodri, a ver. Rodri, ve yo, a ver. Decálogo de normas. Pero decálogo de normas es muy general, ¿no? Puede ser decálogo de normas, ¿qué? Para el baño, ¿no? Para la sala de cómputo. Ah, ahí está. De sala, decálogo. Gracias, mi Rodri Bello. Ya, mi. Decálogo. Le colocamos acá. Decálogo. Lleva tilde en la A porque es una palabra esdrújula, ¿no? Y todas las palabras esdrújulas llevan tilde sin excepción. Decálogo. Para. No, Miss, de normas para la sala de cómputo. Decálogo de normas para, bueno, ya. A ver, un ratito, vamos a guardarlo acá. Come, come. Decálogo de normas. ¿Dónde está? Por acá. Decálogo de normas para la sala de cómputo. No, 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 no. No. Para la sala de cómputo. No te olvides que cómputo también lleva tilde por ser una palabra esdrújula. No. Decálogo de normas para la sala de cómputo. ¿Ok? Goodbye. Yo te voy a traer. No seas de abriga. Decálogo de normas para la sala de cómputo. Ya está. Decálogo de normas para la sala de cómputo. ¿Ok? Para poder borrar y poder pasar a lo siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Para poder borrar y poder pasar a lo siguiente. Ahora sí, borramos para poder pasar a lo siguiente. Claro, ándame, Rodribello. Claro, claro, anda, campeón. Ya está. Decálogo de normas para la sala de cómputo. Avanzamos. ¿Ok? Vamos a avanzar. Y acá, mira, por acá. Ahora sí, dice, ¿no? Emplea un vocabulario claro y preciso para que todos puedan entender. Tome en cuenta que sean normas verificables y posibles de cumplir. Ok, entonces acá le colocamos. Ya está, pues, el título. Acá simplemente lo trasladamos, el título. No, está entre comillas. Ahí volvemos a copiar nuestro título de nuestro decálogo. Decálogo de normas. Y aquí, ¿estás trabajando allí? Estás trabajando, Y aquí, ¿qué haces con el lápiz en la boca, campeón? Acá tenemos que escribir el título. ¿Ya estás escribiendo? Ahora, estoy trabajando. Ya, veo, veo que estás con el lápiz en la boca. A trabajar. Estoy trabajando. A trabajar, Yequito. Estoy a trabajar. ¿Ya lo hiciste? Sí, ya lo hiciste lo que estaba asociando. Ya, seguimos con la letra C, Yequito. Estamos avanzando. Estamos avanzando, campeón. Ok. Pequeño, porque si no, no nos va a alcanzar. Acá colocamos las comillas, porque no se notan mucho. Ya está. Decálogo de normas para la sala de cómputo. Ok, en el número uno, ¿qué escribiremos? A ver, hemos hablado del orden, ¿no? De la limpieza, la tranquilidad, nada de peleas, ¿no? Entonces, de repente, podemos colocar, ¿no? En el número uno, podríamos colocar, ¿no? Mantener, ¿no?, en orden, las sillas, ¿no? Mantener en orden en general, ¿no? No solamente las sillas, el teclado, el mouse, mantener. O, a ver, a ver, un ratito. O no olvidemos, no olvidemos que tenemos que colocar en futuro. ¿No? Todo lo vamos, esos verbos, para poderlo cumplir en futuro. Entonces, colocaremos acá. A ver, por acá para escribir. A ver, entonces, colocaremos por acá. No, a ver, mantendré ordenado o mantendremos, ¿no? No, en futuro. Mantendremos, suena medio raro. A ver, un ratito, vamos a poner por acá. O procuraremos mantener, mejor. Procuraremos mantener. En futuro, procuraremos mantener. Procuraremos mantener. Procuraremos mantener. Procuraremos mantener. Procuraremos mantener. Procuraremos mantener. El or. De sillas. Y computadoras, ¿no? Tú tienes ahí más espacio. Yo acá lo tengo más chiquito. Ese es el número uno. Procuraremos mantener el orden de sillas y computadores. Porque nosotros no vamos con cuadernos, nada. Nosotros vamos, pues, manitos vacíos a la sala de cómputo, ¿no? Todo lo hacemos en el salón y después que terminamos, ¿se acuerdan de copiar algún concepto? Recién subíamos a la sala de cómputo. Procuraremos mantener el orden de sillas y computadoras. No olvidemos, pues, que tenemos que escribir estos verbos en futuro. Procuraremos mantener el orden de sillas y computadoras. Ese es el número uno. Acá, este es el uno. Yo lo voy a colocar así para que tú lo veas. Ya, este es el uno. Vamos ahora con el número dos. Tú tienes más espacio. Número dos. ¿Ok? Trabajaremos también, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? A ver, ¿tú qué piensas? A ver, a ver, dime, dime, dime. A ver, ¿quién está por acá? Gabrielito, a ver, cuéntame. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Peleando? ¿Por las computadoras? ¿O cómo debemos trabajar en la sala de cómputo, Gabrielito? ¿Prende tu audio, campeón? Sentados. Ah, claro, también tenemos que estar porque no vamos a estar. Algunos que estaban ahí mirando, qué cosa hacía el amiguito también, ¿no? Andaban queriéndose como los altimbanquis, pasarse de un sitio a otro, ¿no? También, pues, no tenemos que estar también, tratar después de permanecer en nuestro lugar, ¿no? Muy bien, Gabriel. Excelente aportación, excelente aporte, ¿no? Trabajaremos. Gracias, Gabrielito, muy bien. Trabajaremos. 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 Acá, por acá me... Uy, lo borré mucho. A ver, acá. Trabajaremos. 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 Cada uno. Trabajaremos. Permaneciendo en el lugar designado, ¿no? Por eso tenían ustedes su numeración. Permaneciendo. 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 En su lugar, en el lugar indicado. O designado, ¿no? Por eso tenían ustedes sus números. Lugar. Designado. Designado. Ya, trabajaremos cada uno permaneciendo en el lugar designado. Esa es la segunda norma para la sala de cómputo. Trabajaremos cada uno permaneciendo en el lugar designado. Ya, vamos a ver el número tres. Evitaremos, ¿no? ¿Qué vamos a evitar? ¿Qué piensas tú, Matías? A ver, prende tu audio, campeón. A ver, Matías. Matías, campeón. En la sala de cómputo, ¿vale pelearse o hay que estar...? ¿Cómo tenemos que estar ahí en la sala de cómputo? Tenemos que estar ordenados. Ordenados. Bueno, peleando. No, esta es mi silla. No, yo quiero mi silla. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que estar? Pegándose en su silla. Ajá, muy bien, ¿no? Tratar de permanecer en su lugar sin pelear, ¿no? Que respetarnos entre nosotros, ¿no? Muchas gracias, Matías. Muy bien. Evitar. Evitaremos, ¿no? No hay que olvidar que es en futuro. Evitaremos. Pelear. Pelear. Pelear o discutir. Ya casi se termina. Pelear o discutir. Entre nosotros, ¿ok? Entre nosotros. Tú vas a completar ya tu decálogo de normas. Ya te ayudé yo con tres. Ya. Que tengas un buen fin de semana, mis niños preciosos. Que Dios te bendiga, te cuide. Muchos besitos. Recuerda que te quiero mucho. Estoy muy feliz de trabajar con todos ustedes. Y algún día cuando estemos en tercero o en segunda vez, que se va, lo extrañaremos mucho. Porque vamos a saludar. O welche Kindle. ynchron束. ¡Gracias! Auto de no, ¿no? Dpm. Es un entrepreneurs. Hola. 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 T Hast." Hola. Hola. Hola.